Cristiano Moro La gente lo iba siguiendo con intención de agarrarlo Pero Cristiano corriendo se les peló en su caballo Al dar la vuelta en la tienda que se llamaba Las Palmas Ahí quedaron sus huellas entre una lluvia de balas Cristiano llegó sangrando al rancho de la escondida Con su pistola en la mano dispuesto a perder la vida Cristiano llegó a tan alto en busca de una mujer Si no me esconde este mato me anda buscando la ley Cuando llegó la montada Cristiano se distrazó Con la ropa de su amada y de nuevo se les peló Cristiano junto a su gente tomó el cuartel general Asesinó al presidente de Zamora, Michoacán Cerros de muertos quedaron tirados frente al portal Y los derechos agrarios tuvieron que respetar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!